Ministra, ¿por qué quiere meter dinamita en Gela Tacumbú? Que Tacumbú esté en una zona muy poblada y ganar en la calle, que hagan un agujero y ganar en la calle, va a implicar una dificultad importante, después habría que rastrillar todo el barrio, ¿no? Claro. Pero también está generar conflictos internos para desestabilizar, porque eso también ayer me hicieron los mismos funcionarios de la institución. ¿El amotinamiento? No, generar un conflicto que genera un impacto importante como para que se le cambien al director o repercuten a la misma vela. Ya, pero todavía, o sea, no hay indicios que apunten a... No, 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 sí es, o sea, yo resgato esto del trabajo de la detección en sí, porque era una información que nosotros habíamos obtenido ya con anterioridad. Bueno, vamos a hacerlo en seguimiento. Ministra, yo pues veo mucha tele y vi mucha tele. La dinamita es... La dinamita funciona de una manera, en la tele por lo menos, en la que se prende una mechita y se va hasta que explota y te hace... ¿Esto funciona de esa manera, funciona de otra manera? ¿Cómo se detona esta dinamita? Bueno, yo no quiero entrar en esos detalles, Jorge, porque yo no soy experta, ¿verdad? Esa es una situación diferente de la de Pedro Juan, porque en Pedro Juan lo que se detectó fue justamente los elementos para hacer explotar y después detectamos el explosivo adentro. Acá se intentó introducir el explosivo. Nosotros no sabemos si la mucha o los elementos para encender eso ya están o no están adentro, ¿verdad? De hecho, que ayer la requisa que hace fiscalía con policía es justamente sobre eso. Ya, o sea, que no sabemos exactamente. Es así como esos tubos rojitos de dinamita que vemos en el que se prende una mechita, no funciona así, no es tampoco tan así. Pero es un material explosivo. Sí, es un material explosivo. Que esto hay que hacerlo detonar también de alguna forma. Y no, es que la explosión va a ser una feroz explosión. ¿Cómo que sabemos qué es el poder explosivo que tiene esto? Eh, es una buena cantidad, no es que, pero, eh, eh, los explosivistas dijeron que era, era, eh, suficiente como para hacer un boquete muy importante en la pared, no, eh, pero igual, una explosión con dinamita, con esa cantidad de dinamita dentro del penal es un peligro, o sea, siempre va a ser una explosión, entre comillas, controlada, donde solamente se agujere de la pared y no hace ningún daño. Aparte, acá claramente, no es que están, eh, no querría decir que todos los dos mil setecientos internos que están presos o ventas comunes están de acuerdo, se pusieron de acuerdo para hacer esto, ¿verdad? No, claro. Sí, 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 sí. Exacto.